La vieja viola La vieja viola Le quitan los novios Ay mamá ya la jovencita Le quitan los novios Son medallas la jovencita Miren lo que tienen La mujer y ahora Miren lo que tienen La mujer y ahora Que después de la vieja Ay mamá quiero ser señora Miren después de la vieja Ay mamá quiero ser señora Y se va a ser julio Dimele a Miguel Y se va a ser culpable Ay mamá de que yo me muera Ay mamá de que yo me muera Ay Pablito madre Y esto he declarado Si me da la gana Ay mamá me te doy engorrao Si me da la gana Pablo que me te doy engorrao Me dijo mi negra Me dijo mi vieja Me dijo mi vieja Me la descubierta Que siempre me deja Ay mamá La ventana abierta Y es verdad Música Música Gracias por ver el video.